Hola, buenas tardes. Primero me presento, soy Francisco Paloma, concejal de juventud e infancia. Os quiero dar a los que estéis aquí presentes la bienvenida a Casa de la Música, que es una de las instalaciones municipales de la delegación. Bueno, yo creo que hoy es una fecha muy especial, muy importante. Con este acto lo que hacemos es, bueno, pues arrancar, dar inicio, dar el pistoletazo de salida, pues es una iniciativa que nosotros llevábamos tiempo, pues deseando que por fin se materializara, que llegara, que es el Festival de Fantasía de Fue la Orada. Yo me había preparado una pequeña presentación, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan a veces estas cosas del protocolo, quién habla, quién no habla. Básicamente lo que quería plantear es que me apetecía hacer una presentación que no fuera al uso, que no fuera una típica presentación institucional, que fuera, pues como lo siento realmente, de tipo emocional. Yo creo que la gente normalmente tiene que saber que donde se empieza, cuando se empieza algo, pues es importante explicar y saber realmente qué es lo que se quiere hacer. Yo creo que una aventura, una gran aventura, como es el Festival de Fantasía de Fue la Orada, siempre empieza en los momentos más inesperados. Empieza con una suma de variables, de aparentes coincidencias, de intenciones al principio muy humildes, que poco a poco, bueno, pues se van haciendo hasta una situación, ¿no?, de un carrusel de experiencias muy importantes. En ese devenir van apareciendo héroes y heroínas, y así yo creo que fue como ha empezado a gestionarse este festival de fantasía. Algunos, pues tendrán curiosidad de saber, oye, ¿esto cómo empezó? Y yo creo que algunos se lo pueden preguntar con la misma pasión que esos exploradores se hacían cuando preguntaban, oye, ¿cuáles son las fuentes del Nilo, las fuentes míticas del río Nilo? Y yo creo que lo que uno va descubriendo, ¿no?, es que a veces las cosas empiezan con una cuestión tan humilde como la presentación de un libro, y al final terminan con todo un evento tan grande de la magnitud como un festival. Y yo creo que vais a disfrutar de lo lindo, creo que aquí se va a reflejar el esfuerzo colectivo de muchas horas y de muchas ilusiones puestas, que creo que combinan la feliz fórmula de perseverancia, de ideas y de mucho trabajo al estar. Ahora, yo a esto le llamaría la comunidad de la lucha y la comunidad de la lealtad. Aquí creo que los protagonistas principales tienen dos nombres, Sere, Irene y Avere, que creo que, bueno, desde mi punto de vista ya son el corazón del festival, incluso con estos términos son el I más D más I del evento. Creo que se han volcado con todas las ganas y que además han sido capaces de ir arrastrando a mucha gente y lo vamos a ir viendo a lo largo de todos estos días. La Federación Española de Fantasía Épica y la iniciativa Lupus Sin Fábula, pues no solamente es que acompañan, sino que son un reflejo de precisamente lo que decía con las energías que le ponen ellos. La Concejalía de Juventud Infancia, en concreto, todo su equipo humano, creo que también está ahí y va a demostrar que está hasta el final, incluso más allá. Y que creo que aparte de poner, especialmente el equipo de Casa de la Música, mucha profesionalidad en el trabajo que hacen, algunos, como el caso de Edu, le ponen además una importante implicación personal. Esto es como decía Churchill, ¿no? Dice sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Pero yo creo que a lo largo de estos días vamos a recoger entre todos y vamos a disfrutar de los frutos, ¿no? Cómic, literatura, música, juegos de rol, ilustraciones, performance, talleres... Y yo creo que una de las cosas que más me gusta destacar, socialización a tope. Porque a veces, bueno, pues precisamente lo que hace falta no es generar este tipo de foros donde todos y todas nos podemos encontrar creativos, artistas, gente que le gusta, aficionados... Esa es la parte más importante a la hora de desarrollarlo. Si uno se pone a ver, en principio, potencia, ¿qué es lo que puede tener? Pues, hombre, yo lo definiría como talento a raudales, de aquí y de aquí ya, transfronterizo, multidisciplinar, participado... Donde se van a ver un montón de expresiones artísticas que lo que tienen en común es la ciencia ficción, el terror, la fantasía, lo luminoso, lo extraordinario... Y todo ello yo creo que juntando dos ingredientes fundamentales para que cualquier actividad tenga éxito. Por una parte, que los artistas y que los creativos que vengan sean de la primera división. Nacionales, internacionales o, como me gusta decir, indígenas, locales, de Fuenlabrada. Y por otra parte, que todos los reenventores de actividades que se hacen, intentan acercarse a todos los públicos, al gusto de todos los públicos. Yo recuerdo, porque además fue un día personalmente muy emotivo para mí, no solamente por lo que pasó esa noche, sino lo que me pasó a nivel, como digo, personal o familiar. Recuerdo perfectamente la fecha del 17 de mayo. Ese día, hacíamos ya un preaviso de lo que vamos a montar esta noche y en los días consecutivos. Presentábamos un libro colectivo, Historia del Dragón, y disfrutamos de un conciertazo hecho por Don Delirio. Yo creo que era un buen entrante y un buen preaviso de las intenciones que teníamos. Y en este caso, si me vais a permitir la licencia, ya que decía, aunque lo estoy haciendo con la cabeza y con el corazón, voy a decir que este festival, me vais a permitir la licencia, va a ser la hostia. Yo creo que el Ayuntamiento de Fuenlabrada apuesta por la cultura, apuesta por la creatividad, apuesta por el talento joven, y creo que lo que vamos a ver en estos días condensa perfectamente esas tres cosas. Y yo creo que entre todos y todas vamos a conseguir la pretensión de que Fuenlabrada se convierta en la capital de la fantasía. Bien, muchas gracias y bueno, pues ahora, como estábamos en la discusión de quién decía qué, a ver... Muchas gracias a todos por venir. Bien, pues aquí estamos, ¿no? Después de tantísimas cosas, después de tantas conversaciones, de tanto trabajo, de tantas lágrimas incluso en algún momento dado, y se ha hecho realidad lo que en realidad, a la redundancia, pues muchos de nosotros no esperábamos. Yo por lo menos, yo como bien ha dicho Paco, vine a por una sala y me encontré un poco con esto. Pero bueno, ¿quién dijo miedo? Después de todo lo que ha dicho Paco, bueno, yo tenía una guía ahí en el iPad, está fenomenal, así que estoy aquí en plan virgen, y después de todo el discurso que ha dado él, yo no me quiero poner en evidencia porque lo ha sabido resumir todo fenomenal, y me gustaría, eso sí, dar las gracias a un montón de gente, a todos vosotros por venir, porque hoy es jueves, mañana es Día Laborable, y supongo que algunos de vosotros tendréis que trabajar con un pecho de la puñeta, ¿mucho? ¿Sí? ¿No? Bueno, regular, ¿no? Darle las gracias, por supuesto, a la Concejalía de Juventud e Infancia, a Paco, que no me cerró las puertas, que al contrario, me recibió, que apostó por esto desde el principio, también darle las gracias a los técnicos del Ayuntamiento, del grito del Espade Joven, porque si él se ha tomado una licencia, yo también me lo voy a tomar, porque eso es la puta hostia. Habéis trabajado y estáis trabajando de la hostia, y yo me siento muy orgulloso de haber conocido a la gente como vosotros. A Edu, por supuesto, que es el que ha capitaneado esto desde el principio, el que se le ocurrió en aquella reunión decir, ¿y por qué no montamos un festival? Pues no he sido yo, ha sido él. Y eso es cierto. Él dijo, ¿montamos un festival? Y yo dije, bueno, pues venga, vamos a por ello. Así que, le tenemos que dar las gracias de haber dicho aquella palabra y haber montado todo esto. A mis compañeros de la Federación de Fantasía Épica, porque, lo mismo, no me dejaron a un lado, ni pensaron a otro friki que viene, sino que apostaron también por ello. Han estado ahí desde el principio, trabajando de forma voluntaria, echando horas, perdiendo su tiempo libre en todo esto para que podamos disfrutar de este evento. A Carmen, que no ha podido estar aquí, a Carmen y Sergio, a los que he hecho muchísimo en falta. Porque ella, posiblemente, si tú has dicho que somos el corazón, Carmen ha sido los pulmones, yo creo, de este evento. Que se ha volcado también con el tema de conseguir a los mejores creativos de este país. Ha estado con esa iniciativa maravillosa que fue Historias de Tragón. Va a venir, va a trabajar como una leona. Es impresionante haber conocido a una persona así. Y por último, bueno, no, por último no, pero me lo voy a dejar para el final. Por supuesto, a dos personas muy importantes en medida que les tengo que dar las gracias, son a mi mujer y a mi hijo, porque posiblemente sin ellos habría abandonado hace muchísimo tiempo. Joder, perdonad, porque es que estoy de la voz. Siempre le pasa lo mismo cuando hay una presentación. No habría seguido si no hubiese sido por los otros. Y por último, pues yo creo que a la que más se lo merece, que es la calésica. Es, no, no te rías porque es verdad, pero si no llegas a ser por ti, el 90% de lo que tenemos no hubiese sido posible. Jamás, jamás, jamás. No, el 90, el 85, vamos a quitarte un poquito de mérito. Porque cuando yo hablé con ella no pensó, este es otro loco más. Y me dijo, pues macho, gracias por enseñarme el charco que me voy a meter contigo. Así que, muchísimas gracias, Sere, por todo. Y me gustaría que el aplauso más fuerte de la noche se lo lleve a la hora. Bueno, yo ni siquiera pedí una sala. Eso está muy bien. Por supuesto, me sumo a todas las gracias que haya podido dar a él, tanto a todos los del vídeo, toda la conciencia del día y tal. Y yo extiendo las gracias, un poco para cerrar el círculo de agradecimientos, a todos los artistas, creadores, creativos, gente con talento, gente consagrada, gente principiante, gente que se está decidiendo a lanzarse al mundo de cualquier tipo de arte, en cualquier tipo de variante, tanto en la fantasía, como en la ciencia de visión, como en terror. Y, bueno, de hecho, hoy es el pistoletazo de salida con la exposición de Marcelo Pérez, que ha venido hasta aquí. Él es uno de los consagrados, como podéis ver, en el nivel de las obras. Me gustaría darle las gracias por haber venido, ya no solo por iniciar la exposición, sino por apoyar este evento. Y a todos los artistas que van a venir estos días también, porque han venido todos de manera desinteresada para poner su pequeño granito de arena a este festival, que esperamos que sea el primero de muchos. A todos los que estáis aquí también, yo repito las gracias. Y, sobre todo, me gustaría que todos recordemos, bueno, esto lo hemos hecho la primera vez que hacemos aquí en Puebla Bradago, esperemos que sea el principio de muchos. Y que a todos os guste mucho. Yo estoy muy contenta, aunque estoy baldada. Me quiero morir, pero es bonito. Me quiero morir bonito. Y, bueno, nada más que deciros que gracias a todos. Esperamos que estos tres días disfrutéis muchísimo. Vamos a tener muchas actividades de mucho tipo. Tenemos actividades por nivel de friquismo también. Hay gente que va a decir qué hacéis. Eso es bonito, eso es bonito también. Hay gente que va a decir qué hacéis. No lo sé, pero me gusta. Eso suele pasar también en los festivales, no os asustéis. Dejaros llevar. Y, sobre todo, nos gustaría animaros a que interactuéis tanto con los ponentes, como los que estamos aquí en el equipo de organización. Y que, entre todos, hagamos un evento ya no solo bonito, sino interesante. Y, como dicen ellos, ya que dicen tacos, pues que sea la hostia. ¿Por qué no? Y, bueno, gracias a todos. Y vamos a dar paso a la mesa de creativos, ¿no? De Puebla Brada. Muchas gracias a vosotros también. Y nada más. Ya me voy para atrás. Ya está. Que no hay telón. Gracias. 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 Gracias.